hola amigos soy alfonsina estoy en cuarentena junto a eugenia mosca mi colega y amiga y les quiero regalar esta canción que se llama casas unidas y creo que es adecuada para este momento y va con muchísimo muchísimo amor algunas veces he tenido todas las veces que me he perdido fue por mi propia voz fue por mi propia ser de agua me tomo el atrevimiento de hidrío que sos mi aliado ya no me guardo el abrazo escondido soy con vos la vanidad no me ha vencido y si me ves por la calle no me mires pasar somos casas unidas casas unidas casas unidas casas unidas no será más simple te diré sin vergüenza no te hallas más cuando el viento cuando el viento cambie y no será más simple te diré sin vergüenza te necesito te necesito amar que solo ha sido el sol que solo ha sido el sol escondido miras si se sube el aire cuando llegas a escuchar cuando el viento sabe que el tiempo sabe que el tiempo que solo ha sido el sol escondido que solo ha sido el sol que solo ha sido el sol y si me ves por la calle no me mires pasar se moscas unidas Gracias por ver el video. Un beso, mucho amor y atravesemos este momento juntos. Yo me quedo en casa.